Con cuidado me han hablado Que tú estás envenenado, mal portado Niño malcriado, na la cara asustado Con cuidado me han hablado Que tú estás envenenado, mal portado Niño malcriado, na la cara asustado Andate ratado como una serpiente pelando dientes Te lo tenía guardado, echándome los guau guau Y tú sabiendo que la gata dice Viene amenazándome con su veneno Pero mami, yo tengo unos niños buenos Ella está desafocándome, el cuello atrangulándome Pero no pare que esta mía está agotándome Love Sex Love Sex Love Sex Love Love Sex Love Sex Sex Love Sex Love Sex Love Sex Esa es la verdad que mi cuerpo es mala, no Esa es la verdad que mi cuerpo es mala, no Nada que ver, no tengo na que perder Solo quiero ver perder Nada que ver, no tengo na que perder Solo quiero ver perder Con cuidado me han hablado Que tú estás envenenado, mal portado Niño malcriado, ni a la cara asustado Con cuidado me han hablado Que tú estás envenenado, mal portado Niño malcriado, ni a la cara asustado 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 Niño malcriado, ni a la cara asustado